Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Ernst Happelstadion en Austria el muy buen equipo austríaco frente a Albania, vuelve Austria a los primeros planos a nivel mundial y Eurocopa y todo eso porque tuvo muchos años fuera de los grandes escenarios hoy en día ya es un equipo bastante, digamos muy fuerte no obstante viene de perder un amistoso 2-1 frente a Suiza pero en Eurocopa 3-0 a Lichtenstein, 3-2 a Montenegro, 4-1 le ganaba a Suecia y 1-0 a Moldavia calcificó caminando la Eurocopa, la eliminatoria no digo que va a pelear pero va a ser un equipo fuerte para nosotros va a pelear, ya se sabe, Bélgica y Francia, siempre Alemania después los demás están en segundo plano pero bueno, para nosotros todos pelean esos tres equipos sobre todo Bélgica y Francia y Alemania en segundo plano Albania viene de empatar a dos con Georgia de ganarle 3-0 a Armenia contra Georgia fue con amistoso internacional y lo demás por Eurocopa, 3-0 le ganó a Armenia perdió 2-0 con Serbia, 1-0 con Portugal y empató sin goles con Dinamarca, eso todo para Eurocopa vamos a los equipos el equipo austríaco va con Almer, Alaba, Hinteregger, Dragovic, Fuchs, Ilsanjer, Leitegen, Hanscher, Arnatovic, Janko y Okoti el equipo albano va a ir con Berilla, Cana, Isaac, Lila, Ageti, Abrazi, Kukeli, Meja, Manaj, Balag y Gashi con respecto a los pronósticos y predicciones el equipo austríaco entre 3-1 y 4-1 y Anko, el que más posibilidades tiene de marcar va a desplegar bien su juego a Austria como un equipo digamos pero siempre son selecciones como dijimos son 11 contra 11 el fútbol es el arte del impensado no vas a creer que cualquier equipo pero bueno, Albania es un equipo digamos, no muy fuerte por llamarlo así pero bueno nosotros vamos por el 3-1, 4-1 nos inclinamos por el 3-1 y como dijimos, Anko, el que más posibilidades tiene de marcar enormes gracias comenten, compartan abajo están las vías de comunicación un gran abrazo de gol para todos